hola qué tal buen día cómo se encuentran estoy muy contenta de que vengan aquí a este canal y bueno les quiero compartir el día de hoy cómo va este pequeño cactus lo vi más gordito pero creo que no todavía no se hidrata bien vamos a ver todavía se encuentra algo rugosito de los tres hijitos que tiene ahí todavía se ve como chupadito también chueco bien chuequito todavía no veo flaco como chupado todavía verdad pues la gran gran evolucionó bueno resulta que el otro que estaba chupado y ahora ya está bien gordito lo dejé de ver lo puse en su lugar nuevamente y después un pase y hoy caray se repuso parece nuevo pero no me estuve dando el seguimiento así hora tras hora o de la noche a la mañana porque este lo hidratamos en la noche ahorita son las diez y media de la mañana y no todavía el sustrato obviamente se encuentra bastante mojado el día de hoy no estamos a 28 grados amanecimos a tres grados y la máxima se espera de 23 grados centígrados entonces este pues le va a durar bastante esta humedad y vamos a ver cómo va evolucionando porque el día de hoy no lo veo tan gordito como esperaba pero espero que se reponga se tiene que reponer se tiene que reponer esta cosa hermosa bueno y también quería mostrarles cómo es que voy poniendo mis plantas al sol de la mañana vamos inmediatamente a verlo porque no quiero que se me corte el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las macetas pequeñitas, ¿verdad? Miren, les quiero mostrar también este. En mi ignorancia. Pensé que era un teléfono. Y yo dije, ¡ay qué padre este teléfono! Es variegado, tiene un poquito la hoja más larguita. Está precioso. Ahorita le falta una regadita en las hojas porque están algo polvorientitas. Porque lo tengo en la entrada. Entonces llega mucho el aire del paso. Entonces dije, ¡qué caray, qué caray! Aquí, ¿qué teléfono tan más bonito? ¿Teléfono o fotos? Aquí donde vivo le llamamos teléfono. ¿Potos o fotos? ¿Cómo le dicen? Potos. P-H-O-T-O-S. Bueno. Y así, así me quedé tiempo. Y compré uno porque aquí tengo dos. En esta maceta tengo dos. Este solo. Este hermoso es uno. Vean. Este hermoso es uno. Uno de ellos. Pero no es fotos. No es fotos. No es potos. Aquí tengo el otro en bolsita de plástico. ¿Por qué? Los tenían en masatas individuales. Pero después los conté y dije, los voy a poner donde les dé un poquito de resolana. Un poco de luz. De sol de la mañana. Para que estén más bonitos y estén más contentos. Porque estos se pueden tener como el teléfono, como el potos. Este. Miren, esta se. Esta estaba. Se quitó el tronquito, pues se la quite. Y esta. También. Creo que tiene agua de más. Esta la riego igual que el teléfono o potos. No mucho. Pero creo que aquí ya se me puso algo de exceso de agua. Porque le tengo una bolita para que no se salga. Este. Pero además la veo que va bien. Vamos a revisarla. Que no se estén pudriendo más. Que en una vez que durante el día le da el aire. Y se seca el sustrato. Sí. Esta. Esta está seca. Al momento está húmedo. Este igual. Dejo que el sustrato se seque para no ahogarlas. Hay plantas que nos avisan cuando quieren agua. Y cuando quieren agua. Ya la dejé chueca. Arreglarla. Así. Cuando quieren agua. Empiezan a agacharse. Es lo mismo que hago con la cuna de Moisés. Cuando su follaje. Sus hojitas empiezan así a agacharse. Entonces digo. Ya necesito. Si no falta agua. Les pongo un poco de agua. Y ya durante el día. Se van otra vez. Así como en cámara lenta. Se van levantando. Y quedan. Así. Bien levantaditas. Bonitas. Y así es como me doy cuenta. Que ya tomaron. Bien su agüita. Cuando les pongo muy poca agua. Que están agachadas. Y les pongo un poco de agua. Y no se terminan de levantar bien. Quieren que. Quiere decir que no les puse suficiente agua. Y les echo otra poquita. Para no ahogarlas. Entonces. Esta se llama. Ay. Porque se borran los nombres cuando uno graba. Díganme. Todo el tiempo los tengo presentes. Todo el tiempo los tengo presentes. Y ahorita. Vamos a hacer. Magia. Entonces. ¿Quién sabe cómo se llama esta? Yo sí sé. Nueve fotos. Hay un fotos león. Neón. Pero este no es. Este es. Un filadendro. Me parece. Filadendro. Sí, sí, sí. Es que ya estaba con otro nombre. Marciano. Parecido. Pero no. No, no, no. ¿Cómo? Bien. Ya le van a sus hijitos. Va creciendo bonito. Perfecto. Precioso. Y. Quiere decir que está contento. Que está bien cuidado. Cuando va creciendo. Con nuevos brotes. Es una señal de que lo estamos haciendo bien. Está bien bonito, ¿verdad? A mí me encantó. Porque tenía ganas de un teléfono neón. Un potos neón. Y dice. Ay, lo encontré. Porque primero compré este. Y después compré este otro. Si se fijan este. Es más. Clarito. Tiene. Sus hojas más claras en general. Y este otro. Tiene un par de hojas. Verde claro. Y las demás son verde oscuro. Con un toque. Claro nada más. Entonces son parecidas. Realmente no son exactamente. Las dos lo mismo. Pero las dos son. Filadendrus. Si es que no he equivocado el nombre. Si es que me equivoqué en el nombre. En la cajita de descripción. Les voy a poner el nombre correcto. Se los voy a escribir ahí. Todavía no tengo la tecnología. Para escribirla aquí en la pantalla. Verdad. Pero muy pronto la tendré. No se desesperen. Bueno. Como dicen todos. Se comienza grabando con un celular. Verdad. Pero bueno. Poco a poco vamos. Teniendo. Más tecnología. Más experiencia. Más práctica. Más información. Y aquí. Y luz es preciosa. En la entrada. ¿Quieres? Démoslo. Así. Listo. Son las diez y media de la mañana aproximadamente. Aproximadamente ya le dio todo el sol que le tenía que dar, el sol siguió caminando y ya no le va a dar más sol. De hecho si la tenemos solamente en luz, en un lugar muy iluminado, está perfecta, pero yo prefiero que le den sus toques de luz natural del sol, solo en la mañana la más suavecita que pueda para que no se resienta, porque este no es de sol directo, es de luz, es de interior. Y aunque la tengamos en el exterior, es un lugar donde le dé luz, no el sol directo. Una resuelanita, tempranito o muy tarde es lo más que puede recibir, pero no más. Yo prefiero las de la mañana más suave aún, tengo más control sobre ello, también depende de nuestras actividades durante el día, ¿verdad? Yo tengo más control en la mañana. Bueno, que estén muy bien, que les vaya muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chao. Adiós. Adiós.